¡Suscríbete al canal! Estaremos bíblicos, ¿eh? Si alguno se quiere retirar, esperaba de hacerlo... Es que han llegado los mormones. Estábamos aquí, tocaron el timbre y eran los mormones y nos convertimos a último momento. Así que hemos llegado escépticos a Itusaingó y estamos aquí llenos de fe. Con la fe de los perversos. No, de los conversos, perdón. Está muy lindo. Bien, Judith era una joven viuda que vivió durante el reinado de Nabucodonosor. Es decir, Judith era hebrea, era judía, pero Nabucodonosor era el rey de Babilonia y Babilonia dominaba casi todos los reinos adyacentes. Estábamos en el año algo así como 588 antes de Cristo. Este relato podría ubicarse, según algunos eruditos, un poco antes, luego del exilio babilónico, cuando los judíos ya habían regresado a su tierra. Bien, no sé. El caso es que Judith vivía en Betulia. Betulia era un lindo pueblo. Ajá. Un pueblo muy lleno de fe, muy lleno de religiosidad, pero también lleno de comerciantes, de comerciantes de telas, se vendían telas muy coloridas. Y las muchachas de la campiña adyacente solían pedir a sus padres que la llevaran en los días de mercado a comprar telas a Betulia. Era un paseo, como ahora puede ser, ir a mirar vidrieras en la calle Guarnes. ¿La calle Guarnes? Vidriera de repuesto. ¿Qué sé yo? Repuesto de auto, venden ahí. Mirá que amor. Bueno, en ese tiempo era ir a comprar telas a Betulia. Judith vivía allí. Su esposo, que como se ha dicho, ya había muerto, se llamaba Menaces. Y había sido un rico mercader, muerto por insolación, mientras vigilaba a los cegadores que recogían su cosecha de cebada. Los cegadores no se insolaron, pero él sí. Así es la vida. Vio cómo es, ¿no? Uno se queja por no ser el propietario de la tierra que ciega, pero el dueño viene a insolarse y uno no. Se me dirá, ¿justicia divina? No parece. Bueno, Judith, cuando se murió el marido, en fin a Menaces, se vistió de luto y no contrajo un nuevo matrimonio. Según parece, era muy hermosa. En Nínive, el rey Nabucodonosor, curioso que mencionen a Nabucodonosor en Nínive, porque Nínive era Siria. Y Nabucodonosor estaba en Babilonia. Pero como se ha dicho que era un rey conquistador, estaba ocasionalmente en Nínive. Bueno, vencedor de muchas guerras. El tipo empezó a pensar que la causa de sus victorias en la guerra se debía a su origen divino. Es decir, otro gran analista de la realidad. Sí. Como tantos. Él pensaba, solamente un hijo de los dioses podía ser invencible, decía, mientras, si se hacía ungir con aceite de hígado de bacalao. Así que, convencido de ello, le dije, bueno, está bien. Lo discutió con su ministro y le dieron toda la razón. Y dice, sí, la verdad, dice, tiene razón. Usted gana toda la batalla porque debe ser hijo de los dioses. Usted es como un dios, le decían todos, ¿no? Y entonces envió a su general más terrible, llamado Olofernes, para que recorriera los reinos vecinos y ordenara a todos los reyes sojuzgados que abandonaran el culto a sus respectivos dioses y adoraran solamente a Nabucodonosor. Ah, me dije, un minero, ¿eh? Es una tarea para un general, ¿eh? Verdaderamente. Usted le dice, vaya, vaya con un ejército, porque si alguno no me quiere adorar, lo hace adorarme de preco. Le dice a los príncipes de los estados vecinos que dejen ya de adorar a sus dioses y me adoren a mí, mitad porque soy el que está aquí. Los otros dioses vio como son, están medio lejanos, no te amenazan, te castigan raro. Sí, en cambio ya estoy aquí, estoy armado con un ejército de cien mil hombres, así que te mato a vuestras. En caso de negativa, los reinos serían arrasados, sus varones muertos y sus mujeres y niños esclavizados. Y el botín sería para quién? Para Olofernes y sus soldados. Con esta digna misión, una misión que se repite después de todo a través de la historia, Discúlpeme, ¿eh? No lo sé. Olofernes partió al frente de ciento veinte mil hombres y doce mil carros de guerra, lo que hace suponer que muchos iban a pie. Respecto de los doce mil carros de guerra, Voltaire dice que es una cantidad enorme para un país en donde no había ni un solo camino. Interesante acotación. El caso es que, imagínense, consiguió que algunos reyes se convirtieran en adoradores de Nabucodonosor, así como nosotros nos hemos convertido a la fe mormona hace un rato. Hasta que llegó cerca de las poblaciones hebreas. Olofernes, siguiendo el consejo de sus generales, resolvió asediar al pueblo de Betulia, que era donde las chicas iban a comprar telas. Entonces, la orden era rodear a las murallas al grito de, el único Dios que conozco es Nabucodonosor. Que es como grito de batalla, es al menos un poco confuso, y produce, no sé, una falta de aire allá por la mitad del inciso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno, el caso es que el grito de, el único Dios que conozco es Nabucodonosor, destrozó el acueducto que alimentaba la ciudad. Probablemente con otro grito más práctico hubiera destrozado el acueducto mucho mejor. En cualquier caso, la abolición de este acueducto provocó serios problemas al pueblo de Betulia, que de todos modos resolvió resistir el sitio, ¿no? Dice, no, no nos vamos a rendir nada. Al poco tiempo, desde luego, ante la ausencia de acueducto, la gente empezó a morir de sed. Los ancianos de Betulia pedían a los habitantes que ayunaran, cosa que no era necesario pedirle, porque ya se había terminado el morfe, y rogaban a Jehová por su protección. Pero seguía muriendo gente. Finalmente los ancianos resolvieron que si dentro de los siguientes cinco días Dios no enviaba una señal de salvación, se rendirían. Una especie de ultimátum a Dios. En ese momento apareció Judith, aquella muchacha hermosa, ¿no? Y ella pensó que podía intentar la salvación de Betulia. Le pidió a los ancianos que concedieran a ella misma ese plazo de cinco días para llevar a cabo una misión que mantendría en secreto. No les dijo, ¿no? Los ancianos aprobaron su misión. Todo esto cuesta creerlo, ¿no? No sabían qué iba a hacer, pero la aprobaron. Y Judith entonces se quitó sus vestiduras de luto, se vistió con sus mejores ropas, se calzó sus mejores aldalias, y se adornó con collares, brazaletes y anillos. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, ¿me entendés lo que te digo? Y un cántaro de aceite y una vejiga de cuero llena de vino. Eso me empezó a confundir. Bueno, así salió de la ciudad. Inmediatamente fue vista por los soldados enemigos. La capturaron y la llevaron ante Olofernes. Mira, aquí capturamos a esta muchacha que trajo una bolsa con harina de cebada y tortas de higo. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Bueno, astutamente, Judith aseguró a Olofernes con ademanes seductores, que son aquellos que ustedes están pensando en este mismo momento, que estaba dispuesta a traicionar a su gente. ¿Cómo es el gesto de estoy dispuesta a traicionar a mi gente? Y también a revelar algunos secretos que facilitarían el triunfo del ejército invasor. Ahora bien, según los decires de Judith a Olofernes, el pueblo de Betulia se mantenía protegido porque tenían todavía alimentos purificados, consagrados a Jehová, los únicos que se pueden comer realmente. Pero esos alimentos, siguió diciendo, esos alimentos, dijo Judith, se iban a terminar. Así que vencer al pueblo de Betulia, le dijo Judith a Olofernes, sería muy fácil. Cosa que Olofernes ya sabía, no le estaba diciendo nada más. Y asimismo le confesó que toda Judea caería del mismo modo ante la falta de alimentos purificados. Y le dijo, mire Olofernes, le dijo Judith, espere cinco días hasta que se agoten las provisiones y luego ataque. No parece una buena estrategia. Si tenés que esperar a que se acaben las provisiones y atacás en el mismo momento que se acaban, los vas a agarrar a todos recién comidos. Claro. Esperá diez días. Bueno, pero no importa. Estas son consideraciones de un supuesto vivizo. El caso es que le contó todo aquello y Judith le pidió permiso a Olofernes para orar en el valle todas las noches a fin de mantener pura su alma. Parece que todas las noches Judith tenía por costumbre salir al campo, darse un baño y orar. Esa es la costumbre que se ha perdido. ¿Cuántos de los presentes tienen por costumbre salir todas las noches al campo, darse un baño y orar? Levanten la mano. ¡Ni uno solo! Lo ha dicho. Gente de poca fe. Aprendan de Judith. Bien. Olofernes en realidad tenía pensado seducir a Judith, incluso al principio de la charla, y llevarla a su lecho. Ajá. Ajá. De modo que aprobó aquel pedido de salir cada noche e incluso prohibió a sus soldados que la siguieran para evitar que la espiaran cuando se lavaba. ¿Eh? Porque es mucho peor la baba que bañaba, ¿no? Sí. Bueno, de ese modo le permitieron salir del campamento para orar y asearse en un arroyo cercano que habían instalado. Esto lo hacía todas las medias noches. Muy bien, la instalaron en una tienda y Judith se presentaba diariamente ante Olofernes que ardía de deseo. ¿Eh? Ardía. Al cuarto día Olofernes le ofreció un banquete. Era medio lenteja, Olofernes. Sí, flaco. Soy más rápido yo con minas que... Y eso que usted... Yo no la tengo instalada en el campamento. Claro. Y yo que soy muy lerdo y muy tonto que este Olofernes. Esperó cuatro días para invitarle a un banquete y la mena ahí en la tienda. Bueno, no importa. Ese banquete era con el doble objeto de agradecerle la información y de paso invitarla a pasar la noche con él por no decir otra cosa. Casi hago el gesto de hay pocos soldados en Betulia. Bueno, entonces organizó un lindo festín en la tienda de Olofernes. Cuando digo la tienda digo la carpa, ¿no? No digo el local donde vendría elástico por metro. Bien. Asistieron todos los jefes militares, todos los macanudos ahí del ejército de Olofernes y como sabían que la razón del banquete era dar oportunidad a Olofernes de seducir a Judith se iban yendo, se iban rajando. Se hacía un poquito y dice el cuerpito se va a dormir. El último en salir fue el sirviente de Olofernes que cerró la carpa del lado de afuera para que la pareja disfrutara de su intimidad. Incluso estaba avisado el tipo de que llegado el caso debía permitir a Judith su salida nocturna para orar y purificarse. Ahora bien, Olofernes anticipándose al disfrute que le esperaba siguió bebiendo hasta emborracharse y por ahí cayó en su lecho desmayado por el escabio. De ojo, medio pavo, ¿no? Sí, sí. En ese momento Judith se acercó a la cabecera de la cama donde justamente colgaba la espada de Olofernes. La desenvainó dice el prolijo cronista, ¿no? Tomó a Olofernes de sus cabellos Olofernes que estaba dormido desmayado, cabeado. Y le cortó la cabeza, le cortó. Yo también hubiera dicho algo. Quiero decir, aquí Hugo, le comento a los oyentes un murmullo de horror. Vamos a... Pues no se escuchó bien por radio. Vamos a hacer el mismo murmullo de horror cuando yo diga y le cortó la cabeza. Y le cortó la cabeza. Olofernes Buenísimo. Quedó un poco asombrado, ¿no? Un poco irónico me pareció, ¿eh? No, no, no carguen. No es para burlarse. Está cargando. Pobre hombre. Pobre final. Bueno, después envolvió el marote entre la sábana y lo metió adentro de una bolsa. La misma bolsa donde traía las tortas de higo que no se supo que las hiciera. Se las habrá regalado a Olofernes porque en todo lo que sigue y del cuento este no se vuelve a hablar de tortas de higo. ¿Para qué las llevó? Yo que estaba pendiente de las tortas de higo porque me dio hambre cuando lo dije. Deben ser horribles las tortas de higo. Sí, no, ¿cómo le puede dar hambre eso? Claro. Bien. El caso es que metió el marote en una bolsa y salió ahí lo más horonda de la tienda de Olofernes tal como acostumbraba todas las noches. ¿No es cierto? Ahí era el arroyo a bañarse y los guardias nada. Pero en realidad Judí siguió de largo y en vez de lavarse regresó a Betulia y ahí convocó a los ancianos a quienes mostró para dar crédito a sus palabras la cabeza de Olofernes. Miren lo que tengo aquí. ¿Qué? La cabeza de Olofernes. Bien frappé. La cabeza frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén. Bueno, el sacerdote del templo dio por buena la cabeza de Olofernes que después de todo para el sacerdote pudo haber sido cualquiera. Porque si no lo conocían. ¿Cómo lo conocían a Olofernes? A Olofernes. Pero el sacerdote agradeció y dijo a Judí que Dios te bendiga más que a todas las mujeres. Y esa fue la fórmula que después usó Lucas para bendecir a la Virgen María. ¿Qué es eso? Bueno, la cabeza de Olofernes fue colgada en las murallas y al amanecer los soldados judíos salieron de Betulia y se dejaron ver. Los sentinelas de Olofernes avisaron a los jefes. Miren, ahí salieron los soldados de Betulia. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a despertar a Olofernes para avisarle esto. Bagoas, el guardia personal de Olofernes, entró a la tienda y vio... Bueno, no vio nada. ¿Cómo vio a Olofernes decapitado? Vio un cuerpo decapitado. Habrá dicho para mí que es Olofernes. Sí, claro. Pero fue necesaria una conjetura. Seguro. Estaría el tipo con las pilzas de Olofernes en la cama de Olofernes. Bueno, debe ser Olofernes, pero... Las personas sin cabeza son un poco difíciles de reconocer. Sí, es lo que tiene. Ese es un inciso de una gran sabiduría. Ajá. El caso es que los soldados, cuando se enteraron de que su jefe había encontrado la muerte de este modo tan terrible, se asustaron. Se asustaron los 120.000 y salieron rajando despavoridos. Ajá. Cuesta creerlo, ¿eh? Sí. Parece que atribuyeron su muerte, incluso en un caso de conjetura colectiva instantánea, al poder del dios de Israel que por mano de la mujer había vencido al más terrible de los generales de Nabucodonosor. Así que salieron corriendo los 120.000. Ajá. Y hubo botín de guerra porque estos soldados tuvieron la precaución de olvidarse toda clase de riquezas inmobiliarios. Cuentan que después de este triunfo muchos quisieron casarse con Judit. Imagínense, ¿quién no va a querer casarse con la mujer que le cortó la cabeza a Olofernes? Joe. Una mujer cuyo antecedente más inmediato era la decapitación del último que quiso llevarla a la cama. Claro. ¿Cómo la pasaste la última vez? Claro, el último que le invitó a cenar. Bien, pero Judit no aceptó a ningún hombre y murió a los 105 años, lo cual deja para todos una gran enseñanza. ¿Y cuál es? Que es, si querés vivir hasta los 105 años, conviene que no aceptes a ningún hombre y que incluso a uno de ellos le cortes la cabeza. La enterraron en el sepulcro de su marido, el finado Manasse, que estaba muerto incluso antes del comienzo del programa. Robert Graves escribió en La diosa blanca que esta historia que acabamos de contar parece inspirada en los mitos babilónicos de Ishtar. Los judíos tenían la costumbre de adaptar, de tomar leyendas existentes para adaptarlas y creían que no era conveniente confeccionar sistemas mitológicos que no tuvieran una fuente segura y consistente. Me parece muy bien. El mito es descubierto, es misteriosamente admitido, pero nunca registra un acto de creación. si fuera así ya sería arte, arte romántico. No se puede decir acabo de inventar un mito. No, el mito hay que descubrir. Digamos, solo a modo de dato anexo, que la escena en la que Judith huye con la cabeza de Olofernes ha inspirado a varios pintores. Bueno, de luego, es extraordinario pintar a una chica que con el pretexto de que va a lavarse al arroyo lleva envuelta en una cobija la cabeza de un tipo. Está bueno. Incluso, el buen pintor le saca la cobija. Claro, agarra los... Llevar un bulto abajo del brazo puede ser una sandía también, no la cabeza de Olofernes. O una torta de higo. A todos les sale bien la cabeza de Olofernes envuelta en un nuble. Claro. Pero no, los pintores generalmente pintan a Judith tomando a Olofernes de los pelos y mostrando incluso la cara para el lado de la cámara, digamos, para el lado del pintor. Como... Y Olofernes mira así, como diciendo eso me pasa, etc. Claro. Estos son los pintores que quieren ser edificantes, ¿no? Bien, ahí está... No, hay algunos grandes, Joticelli y el propio Miguel Ángel han pintado a Judith. Esta es una historia que además ha tenido la música, en el teatro, numerosísimas versiones, que ha inspirado a muchísimos artistas. No me acuerdo, cada vez que nombro a Judith de Violeta Antier que lo hizo junto a Alfredo Aicón, ¿no? Hace mucho tiempo. Cada vez que incluso pienso en Olofernes, pienso en Alfredo Aicón caracterizado como estaba en aquella representación. ¿A quién dedicar esto, Rolo? Bueno... ¿Quién fue Bucetich el descubridor de las huellas dactilares? lo dicen en la Argentina. Bueno, que gracias a eso... El resto del mundo jamás ya no iba a hablar de tal cosa. No, pero bueno, supongamos que así hubiera sido que ha permitido que uno pueda identificar a alguien aunque no tenga cabeza. Es verdad, que es seguramente lo que hizo este soldado al entrar en la tienda de Olofernes. Lo primero fue mirar las huellas dactilares de Olofernes y cotejarlas con las de todos los 120.000 soldados para ver si era alguno de ellos. ¿No? No. Para eso era más pasajista. Primero se le comparó con las suyas propias. Dijo, suerte que no soy yo. Menos mal, dice. Nada me hubiera gustado menos que ya ser decapitado en esa cama. Pero ¿cómo hizo? ¿Tendrían documento de identidad los soldados babilonios? No creo. Algún senso debía haber igual. Sí, pero no con huellas. Pero no, no con eso. Bueno, y si me permite a las jovencitas, a las chicas que iban a comprar tela, que seguramente les gustaría mucho ir allá a Betalia a comprar algunas telas y a pasear un poco. Esa es su hermosura. A las chicas que salen a pasear por Betulia. Y vamos a convocar, hablando de chicas que salen a pasear, a Karina Biorlegui y a Federico Misraje, cantante de nuestra predilección, La Una, que aquí está, y legendario pianista y amigo el otro. Y justamente en homenaje a esas chicas de las adyacencias de Betulia que iban los días de mercado a comprar telas y a otras chicas de Ituzahingó y de Castelán y de Madua que acostumbran a ir al centro, este bellísimo tango compuesto pensando a las niñas de Betulia que se llama Tata, llevame pa'l centro. Adelante. ¡Gracias!